Muy buenas a todos, bienvenidos al señor de los gusanos cachondos, estamos hablando de Tamurkan que tiene la misión sagrada de hacer todo mierda y de propagar la corrupción y la peste a todos los sitios pero estamos en busca y captura de la Spade Game que no aparece por ninguna, aparece y desaparece desde luego en este DLC, no sé que han hecho, se ha sido queriendo sin querer, pero prácticamente imposible pillarla, en las tres campañas que llevo intentando pillar la Spade Game me hacen en todas lo mismo aparece por aquí, desaparece, en todas tengo además siempre aquí un héroe esperando para hacer el seguimiento aparece la espada, está un tiempo, desaparece y bueno, en SPED he tenido que desistir e incluso perdir la corona viajando por medio y en este ya que tengo la corona me gustaría no perderla porque por lo menos tenemos un buen potencial, así que la corona lo pasa que ahora la tenemos al máximo, cada tres turnos tenemos mínimo, tenemos que estar luchando, las distancias largas no me convencen mucho, entonces bueno, voy a dejar a este aquí que haga un seguimiento todavía pero y me voy a dedicar a cargarme a toda Bretonia y bueno, mientras que haga todo esto espero si hay posibilidad de pillar la espada y si no renuncio a ella si no hay una ocasión muy clara, muy clara y nos vamos a centrar entonces en la victoria en campaña corta tenemos que destruir a Gringor, tendríamos que venir otra vez a nuestro territorio antiguo donde están los enanillos cachando que le ayudamos y cargarnos a Gringor, ¿vale? y también necesitamos hacer la batalla de los caudillos devotos, tenemos una hecha, la de que decir el podrido, vamos a hacer el cargar en el demente y bueno, después estos están ya en en camino, por lo menos vamos a intentar hacer eso, vale, pues a ver, habíamos caído en tomado Marienburgo, las tropas imperiales, que incluso ya podríamos ir hacia Null porque Null es fundamental para la campaña ganarla, ¿vale? pero ahora nos vamos a centrar en destruir a toda esta gente y estamos siempre un poco cerca de la... vamos a ver que me faltaba, punto habilidad sin asignar, bueno, sí, tenemos a este, a ver, por un lado, lo de Udi Ascent solamente me va a valer contra él, mira, mira, qué estadísticas, tío, 102 cuerpo a cuerpo con veneno y 1200 fuerza del arma, tío, y eso que no tengo la espada aquí, tío, tiene que ser una esterilidad, es que va a ser una pena no poder pillar a este, la espada a este paso, si algún día con otro 9 DLC cambia la cosa, lo intentaré en otra campaña porque, tío, es que tengo la mala, a ver, entonces, tenemos, bueno, menos esto, no me aporta nada, en mi ejército tengo una avispa, pero no es suficiente meterle ahora más cuatro ataques cuerpo a cuerpo, en realidad, podríamos hacer el mentor y darle, a ver, que si tiene experiencia de personaje más 20 héroes en el ejército del señor, eso sí podría molar, porque ya que tengo todo lo demás puesto y ya está rama, ya está a nivel 50, ya está todo, podríamos hacer coste de reclutamiento, que no, tampoco, saqueador, un 3% al tomar un asentamiento, pues tampoco, mantenimiento, un menos 3, que un menos 3, tanto para pillar como para mantenimiento, me parece muy poco, y la corrupción de Nargel 1, tampoco, y ya que no puedo pillar esto, que sería lo interesante, pues quizá, entonces, lo más factible, más que odio a Zen, que, bueno, cuando nos en, con las facciones de ellos, sino, pero en teoría, para nuestra misión principal, si queremos, no nos vamos ni a enfrentar, así que, vamos a hacer mentor y de camino se lo damos a, a todos los, nuestros seguidores, le vamos dando, más experiencia, mentor entonces, vale, y bueno, tenemos acá ahí el podrio, que está todavía a nivel 42, y así nos va a ayudar todavía a subir mucho mejor esto, vale, vamos a pasar el turno a que se recupere, tenemos el fuerte Belgris, bien, el Hebre no se ha movido, vale, este que está aquí, atención, porque quiero recordar que, el tío este mamón, no la puede liar en un momento, aquí estamos ahí con esta cosilla, bien, estamos propagando la corrupción de Nargel, sí, sin embargo, la otra corrupción está ahí, dale que te pego, bueno, venga, el otro ejército, me está costando bastante mantenerlo, por cierto, pero, así voy subiendo al otro héroe, y, lo teníamos, a ver, ¿dónde lo teníamos?, ya lo he perdido, aquí, vale, muy bien, estamos en orden, y, podemos ir hacia Erengrado, incluso, estaría bien, derrotar ya definitivamente a toda esta chumbilla, vale, la condesa todavía, está neutral, vamos a intentar no cabrearla mucho de momento, que va a estar tocándome los colindones por aquí, vale, y aquí vamos a hacer el torillo bravo, el Calimitauro, vamos a pasar, entonces, oye, podríamos pasar una pestrusilla por aquí, espérate, tenemos moscas un montón, a ver, vamos a hacer, tenemos una regeneración, de viento, tenemos también aquí, un reemplazo de baja y un desgaste, una defensa y una corrupción de nargel, porque ingreso a todo el edificio más 10, duración del ciclo tampoco, coste de construcción, bueno, quizá este venga bien, lo de lo ingreso un 10%, durante una temporada, venga, vamos a objetivo, a demajar, y no, este tío, objetivo para ello, venga, vamos a infectar, ahí está, bien, ya la tenemos, ¿no? ya tenemos ahí lo del 10%, no sé yo realmente si esto me da, venga, eso nos va a venir, y nos va a venir muy bien para recuperar, vamos a hacer otra peste para mí, también, pero aquí con corrupción de nargel, a ver, venga, vamos a, objetivo, tamurkán, vale, venga, nos vamos a coger, hostia, aquí ha cambiado, es diferente, hostia, claro, al coger esta es diferente, vale, bueno, vamos a meter aquí, en capacidad, movimiento, quizá, el ataque cuerpo a cuerpo, la magia, menos 10, mira, la corrupción de nargel, y esta es la de crecimiento, más 25, construcción, venga, esta me mola, vamos a, a poner esta durante un tiempo bueno, a ver, propagación, un 60%, duración, 5 turnos, y, a ver, 437 moscas, venga, máximo 3 turnos, lo de la inmunidad, no, vamos a, quizá, la propagación, a ver, un 10%, un 30, venga, vamos a dar esto, a ver si podemos, meter, infectamos, a 625, bien, ahí está, sus postulillas, sus cosillas, bien, ahí está, y además, este se ponía, contento, está investigando, había uno, ah, este, este era el que, el cazar que le gustaba, su, su infecciones, sus cosillas, a ver, tenemos aquí a los caudillos, a ver, mira, mira, todo lo que tenemos disponible, aquí podemos activar, con este, el desgaste del ejército enemigo, bien, de momento, no nos hace falta, confirmir, ya tengo, un manual, sí que me, sí me molaría, vale, pues nada, pasamos, el héroe, no se ha movido, ni falta que le hace, mejora construcción, sí, vamos a ver si podemos, lo ingreso, el héroe, a ver, tío, es que me cuesta todo mucho, aquí, dos mil, no, así está bien, quedan 85 facciones, gringo, ahí está gringo, nuestro amigo, que tenemos que matarlo, no, venga, debería ir para allá, pero, lo del espada, me ha hecho perder ahí un tiempo, en busca de ella, y al final, no la va a poder, ni coger, creo que tengo un sitio nuevo, mirad, bien, la legión es estática, ¿en dónde ha sido? aquí, bien, la legión investigada, la humanidad es un virus, perfecto, armadura más día, la unidad de infantería, no demonio, que defensa más cuatro, la infantería, perfectísima, vale, bien, estamos entonces en, esta, le damos a toda esta unidad, entonces, ahora, podríamos ir a, aquí, y con esto, tendríamos todo lo de militar hecho, así que, vamos a los vástagos, bien, y este ejército, entonces, va a estar súper cañero, lo elegido de Nargill, tienen 76, de defensa, cuerpo a cuerpo, y 55 de ataque, tío, 152 de armadura, de plata, buenísimos, va, conforme a eso, podríamos ir sustituyendo a esa gente, vale, podríamos ir a, ir en grado, tío, no llego, y si vengo desde aquí, desde el mar, vamos a verlo, no llego, tío, no llego, tío, bueno, pues ahí estamos, bien, en Marienburgo, 2500, necesito, es que necesito la fuerza, sacar pasta, vamos a Gisero, venga, aquí vamos a ir automático, con esto, lo tiene aquí, chicha, bien, venga, a ver si podemos sacar pasta, a ver si podemos saquear, a ver, eh, 1436, muy poco, muy poco, bien, vamos a tomarlo ahora, arreglar, ¿cuántos? 756, que al final lo que cojo, en realidad, no me interesa, casi, lo comio por los hervidos, a ver, cargan el demente, vamos a ver, que tiene, chavalito, tiene, mmm, más madura no estaría mal, vamos, a ver detalles, a ver, que, que hay que no interese, mi goña, auxiliares, el escéptico, bueno, también, vamos a ver si este, tiene algo que interese, este de aquí, este de aquí, el señor leproso y toda esta peña, esto te podría venderlo, tío, 500, mantenimiento, mira, con que deje uno de estos, ahora mismo, 1.200, venga, fuera, no tengo, este de aquí, 250, vamos, prefiero, a ver si lo puedo combinar con algo, venga, a ver, que tenemos por aquí, a gringo, a ver que quiere, y luna torcida, mira, luna torcida, sé que me convendría, por un módico precio, sí, es así, vale, hasta que llegue allí, y gringo, depende de lo que me dé, nada, por eso no, vale, tenemos a este, la espada, ni se está, ni se espera, tía, vamos, yo en cuanto eso, me voy, en cuanto retome, Bretonnia, me voy para allá, que no pinto nada, ya, no va a salir, la mejora, tío, pues no puedo, con este dinero, si me tomo, Marienburgo, 2.500, estoy obligado, en el siguiente, tomar esto, bueno, vamos, venga, que le pasa a Estrago, ¿qué le pasa a Estrago? ¿unirme? no, acabo de hacer la paz, no puedo que me jode mucho la febrilla, no podemos hacer eso, venga, es legendario, a ver, está quedando por culo, el jalo, bueno, cuando tenemos, el engrado era, ¿no? vamos a ver, a ver si puedo, rechazar a esta gente, el ejército, el ejército, mediante la excepción, ¿por qué? ah ostia que estamos en... ya estamos en... con el dinero ahí, a ver vamos, mierda, es lo malo estoy decisiva y a ver si nos quedamos con la pasta 1400, hay que saquear, hay como un demonio si, ocho mil saquear se me va el dinero eh el desgaste sufrida, eso si que me interesaría pillar para el mira, vamos a tomarlo provincia bajo control, vale, por esta provincia le vamos a meter eh... corrupción de nargue por un tubo de escape arreglarlo son 1746, vean, lo vamos a hacer y pero ya está leño este, no... el del ingreso, si, vamos a hacer ingreso, venga y ahora vamos a subir a este a ver, le podemos dar un auxiliar no, esto es para el ejército del señor para mi... pero es que para mi ya lo tengo, vale venga, vamos a subir a este que le estamos dando, hemos dicho mira, para que sea más rápido encima vale, vamos a la rapidez ahora vámonos a este este ya prácticamente tiene todo tenible eh... tiene todo, no? todo lo que se puede tener que le sobra ya pues nos vamos a ir a dañar muralla no, aumentar ingreso, ya que está en donde estemos ganemos más que no puedo hacer más nada, no? vale y con este venga, a este sí que le podemos hacer todavía un montón de cosas eh... nos vamos a ir a... a atrofiar que no tenemos nada vale bueno, vamos al ingreso, vamos a pillar pasta maldita sea venga venga tío, ¿en serio? tío, ¿porque no puedo atacar desde ahí? a ver tía, es que no puedo atacar desde mierda, he perdido el tiempo ahí me puedo poner en modo... no joder tío, no puedo atacar desde ahí vale, el héroe no se ha movido, ni falta que le hace, a ver la espada la tiene ni de coña yo no sé que hace aquí la peña va porque estoy ahí ya que si no... mejor de construcción no, no hay pasta, difícil dañado estando aquí en imperio como que no, no? a ver... 620 200, para que me lo vuelvan a dañar, bueno, duraría 200, venga. Tenemos que seguir por ahí. Vamos a destruir a Bretonnia. Sus peste y sus cosillas. Azazel, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ponerme en la Guerra del Fuz? Molaría, eh. Pero todavía no es el momento. Necesito un poco de de sosiego, ¿no? No sé qué lo vamos a hacer, pero todavía no. Vamos a acabar con el Imperio este. Vamos a Erengrado. A ver, ¿portador de la Plaga de Nargel 4 o sapo? Vamos a plantarlo en el campo. Por si acaso, no tenemos gente de esto. Vale, a ver... Aquí. Bueno, vamos a la serie. Una victoria pirriga. Sí, tenemos a la Zarina aquí, eh. Una victoria pirriga y no muere nadie. Oye, ahí voy a hacer. A ver qué tal. Bien. 6.000 que me vienen fenomenal. Nos vamos a quedar con Erengrado. Además, creo que ni ahí no iría a arrasar ni nada. 10.000, pero necesito esto fuerte. Ocupar. Bien. Bien. Picadoras de hielo. Hemos derrotado a la Zarina. Katarín permite el ataque de mordisco helador. Bien. Y causa de no luchar contra Kisler. Vale. Carro del caos. Carro del caos. Y carro de... Joder, ¿pantos con carro, macho? Venga, vamos a propagar aquí la peste y cosas. Cosilla ahí. Bueno, aquí sí que es verdad que me haría falta. Ingreso por todos lados. Y claro, me haría falta también, en realidad, una buena defensa. Me lo voy a gastar. Vale. Eso sí que lo quiero mantener. En orden. No, hasta que no tengamos más seguridad no hacemos eso. Vamos aquí, venga. A ver, ¿quién tenemos aquí? Héroes y demás. ¿Nos vamos a ir a Languil o a Kurón? A Kurón, tío. O Languil. Primero. Venga, esto está fácil. Kurón, vamos a hacerla en manual. No, ocupar directamente. Es poco. Venga, Cargan. Ahí está. Le vamos a dar sus cosillas. Qué gruesa. Bien. Eh, Cargan cómo subía el tío. A este ya hay que hacerle su misión, eh. Contra el caos. Hostia, la vamos a hacer ya. Podemos hacerla ya, ahora, en cuanto salgamos de esta. Vamos a darle su devoción a Cargan. Yo creo que sí. Eh, mira quién tenemos aquí. El Llan de la Kurón. Hostia, esto puede ser una batalla muy chula. Castillo Artois. Vamos a sacar pasta. Ingreso 300. En el momento no. Eh, tenemos aquí a... ¿Quién es este? Hostia, Veracor. Va por Liones. A ver, qué pasa por aquí. Pacto rápido. La verdad es que pocas cosas podemos hacer ahí. Pero bueno, lo bueno es que ganamos 2435 menos. Pero en ese modo, punto de habilidad para... Ya está, gente. A ver, eh... Detalle... Si un paso del corcel... Mejor el corcel, tío. Mejor el corcel. Que el caso. Mejor el... Corcel. Prefiero el corcel. Objeto. Amanecer. Mira esto. Vamos a... Fusionar. Lo del tormento. ataque cuerpo a cuerpo más 10 y maldición cuerpo a cuerpo menos 24 hostia que bueno está sin duda auxiliares doctor de plaga porque no puede ser doctor de plaga si es el señor no es este vale el otro era este de aquí bien habilidad para el héroe e instrucción soldado tóxico difícil de dar la bestia putrefacta así que eso vamos a dar después eso está clarísimo vamos con el señor que tenemos la vanguardia el caos bien soldado inquebrantable mira resistencia física para toda esta gente y destructor no el peletar el héroe con eso me da igual pero esto sí que no me da igual vale y podríamos intentar llegar aquí haría falta la fuerza monstruosa y regrupamiento y en detalle vamos a ponerle también el corcel mejor estadística vamos a este que mira no tiene arma perfecto le vamos a dar esa la espada obra bien esto mismo y en cuanto auxiliares nada no habilidad movilidad de la buena sí señor y búsqueda de adversario perfecto vamos a este con un tricornio vale llamada a todos los mutantes relación diplomáticas con hombres bestia y crecimiento de todas las provincias sí el sombría vale pues esto llamada a todos los mutantes y más mordida mira para esto bonificación de cada el ejército del héroe no tengo de estudio de momento a ver qué va quizás sí sea interesante no hay más corteza y más falta esto el hombre el lobo en parís instrucción claro y impulsado por la venganza reducción de pérdida de vigor menos 15 a los ejércitos del héroe y velocidad más 5 esto está muy bien porque el lujo de los páramo tengamos ahí más gente bueno esto por aquí mejora de construcción el cementerio de dracar sí que podríamos invertir en pasta la bahía esta de las glaciares a ver 7000 sí sí le podríamos meter después ahí un de este también venga pues vamos o sakurón ahora Y hola, la corona, cuando tenga que hacer un movimiento alargado lo voy a perder, si no llego en un combate. A ver, necesito de despertar, que han destruido a los cascahuesos, hostia, asalto al siguiente, aquí ten, 1600 y 800, la dejo, vale, pues vamos, primero, te voy a echar un vistazo aquí, esta zona, estás poniendo huevo, eh, Gislet, tío, estos tienen que quedarse ahí un rato, eh, han reclutado unidad de caudillo, no, vale, Dios, tío, es que, lo malo de esta zona, van a venir a dar por culillo, Castillo Artois, Ya, a ver, llegaría, si, me va a valer, hay que destruirlo a este, si no, le conecto, a ver, A ver, lo pillamos ahí, fuera, Se lo trae bien, mosca, enrabastecido un 12, mega, que dinerillo, Y ese dinero que me viene femenal, Vale, el poder, Ala, va a ser lo cascas, Has tomado cautivos tras varias veces, ganancia de batalla, un 5%, vale, vamonos a ver, este es el que ha subido, Bueno, hay que aumentar ingresos, ya que no puede hacer otra cosa, y este, Fimir, Vamonos a ver, la espada de Opland, tío, daño, ataque mágico, Vale, dime que llego hasta, ya no llego hasta allí, que pena, No llego, pero bueno, vamos a quedarnos aquí, Y vamos a hacer el combate, pero, Vale, el castillo actúa, Pues es un chupada, El sitio donde no haya, Por ejemplo aquí, esa sal gorda me viene fenomenal, Que más, a ver, en sitios que, Podamos darle, Joder, Se hace el moon, Yo no puedo así, con este dinero, Señor guarnicionado no, héroe no, Mejores construcción, no he dicho que tampoco, porque me lo pueden cascar, Y mira, vamos a tener esto, Venga, ¡Está murcado, el amigo de los niños pestosos! ¡Está murcado, el amigo de los niños pestosos! Oh... Oye... Bien, está bueno, lo podemos, O no, lo podemos pillar ahí nosotros, venga. Tranquilo... Bien, el Lord de las moscas Tío, corrupción más nargel en todas las provincias Mira, mira, ahí sus mosquillas A ver este tío Pasión destruida, caza a muerte Regen, bastagos de nargel Defensa frente a carga experta Y masa de unidad más 20 Unidad de infantería demoníaca Vamos a seguir Además, cada vez que investigamos subimos uno de ellos Vamos ahora a Altamente infecciosos Esta gente viene muy bien, esa es resistencia Más este, creo que sube cada vez que investigamos Bien L'anguil no quiere Uy, que lo pillo Que te pillo, chavalillo Vamos para allá Mira quien tenemos ahí Historia decisiva Sí, vamos a hacer la manual al siguiente que está Luendelukuk En el siguiente lado No sé si lo pillaré ahora, a ver Un 1% es muy poco Me quedo con el dinero Tantapájaro Hacemos a Luendelukuk ahí, a ver si lo podemos pillar Venga, para la batalla manual A ver si la puedo pillar Sí, sí, sí puedo Venga, vamos a subir a esta gente Este tío, a ver Que sea rápido, bien Vámonos a este Que aumentar ingresos Ya tiene todo Es del Femir Debilitar adversario Y este sí que puede hacer todavía Cosas peligrosas Bien Venga, nos vamos contra Luendelukuk Ahí lo tenemos Y no se puede escapar ¿Vale? Mira quien tiene para ahí Venga, preparaos Nos vamos a ir a por él No estamos en nuestros mejores momentos En cuanto a vida Pero No sé que de historia Decisiva Pero vamos a lucharla A ver, ¿cómo está esto? Bien Vamos allá Luendelukuk A ver Pueden venir Pegasus 2 Voladores Puede venir Él Y estos 2 de aquí Nosotros con nuestra mosca A ver si podemos Cepillarnos al Trebuchet S Bueno Tengo también yo Hostia Es verdad Con Cargán Me puedo ir con estos 2 A ver Estas magia no Me parece bien A ver Este mapa aquí Las tierras de Bretonnia Vamos a tener a este Vamos a poner al mando De nuestras Propas que chondas Este de aquí ¿Vale? Está claro Que nuestra caballería de choque Grupo 2 Vamos a coger a A este Y a este Para que vayan a por el Trebuchet ¿Dónde estará? A ver si podemos interceptar También ahí a Y ahora vamos a Vamos a poner De disparo tenemos A este aquí en medio Y a este Y a este Venga Disparo De disparo tenemos Al grupo 4 A ver Mira lo vamos a poner aquí Frente a esta Colinilla Más ahí Dentro Incluso Un Terminator Ahí a la cabeza El Fimir ahí El Fimir lo podíamos enviar A Planto Cagüecillo A ver Grupo 3 No Perdón Mierda Grupo 5 Ahí Vale Y ahora tenemos A todos estos El grupo 6 Vale Esto lo vamos a poner aquí Para que vengan Aunque quizá vengan A esta zona de aquí Quizá debería dejar Al grupo A este Y a este En el grupo 7 Y ponerlo Por si acaso aquí Vale Y el grupo 2 Hemos dicho Vamos a dejarlos Por aquí En este De otro lado El grupo 3 Quita Burkhan A pegar Hostia Como un demonio Vámonos Venga Ahí me voy a pegar Vamos Con todo el que quiera A ver ¿Dónde tenemos El Trebuchet? No lo veo Allí Está Allí Mi tío Podemos llevar Como digo Este El Femir Ahí Para apoyar Vamos Mira 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 Ya vienen A por ahí Venga Vamos a meternos Venga Resistencia Daño Venga Vamos a ver Podemos pillar Al Wendelukub Directamente Venga Vamos a tirar La Corona Nemesis Aquí En medio De todo esto Por el Lady Ahí Ahí está A poner El Grial Venga ¿Dónde está este? Vente para acá Vamos a tirar Un pendulillo Defensa cuerpo a cuerpo A ver A este Venga Ahí Bien Venga El Femir Acaba de echar Ahí está El Pendulillo Vamos a echar Ahora esto Vamos a echar Un bombardeo Aquí Tiene que volar Vamos a echar Un vórtice Uy Que vienen A por mí Eh Grupo 3 Vamos a darnos Protección Y defensa Cuerpo a cuerpo A este Ahí Te lo vas a chupar Y te echamos Un liderazgo Y una armadura Ahí también Para que la casques ¿Vale? Venga Y vamos a potenciar Los vientos de la magia Eh Tamurcano Está aquí Pegando su cosilla Eh Vente por favor Viendo por el Grial Este de la mierda Vente por allá Venga Bien ¿Cómo estamos los demás? Y nos tenemos que Movernos ¿Vale? ¿Podríamos entrar En el grupo 7 En acción? Sí Vamos allá Vamos a entrar En el grupo 2 En nuestra caballería En acción también Más que nada Porque hagan algo A ver Vale Eh No A ver Este El de mente Vamos a darle ahí Venga Vamos a curarnos Un poquillo La avispa Esta Eh Vamos a darle curación Ahí A la avispilla Ahí Este vamos a aprovechar Para meterle Eh Esto A León de Lunecourt Bien 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 Le metemos El hechizo Este aquí Para que meta Buena hostia Venga Bien Y tú Métete ahí Atención Que vienen Mis sapillos Mis cosillas Bien Venga El sapo Allí A dar hostia Aquí Y los sapillos Que vayan corriendo Por los tribuches Venga caballería Vamos a darle A este Vamos a darle A A ver Llego o no llego Bien Un bombardeo Un ato ahí Venga Eh Vale Vamos Ahí está Hostión Que te he querido Venga Perseguid Vamos a quitar esto Para que Se persiga Esto igual Ahí Y Eh Eh A por él Que no se vaya Mierda No Que es el 3 Venga Tengo que quitar esto Que si no Eh Algo Que vaya Que vaya lento Este No sé Si se va a dar Vale Ahora 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 Lo pillamos Bien Venga Voy a cargar Más velocidad Bien Mira que lo podemos Pillar Lo pillamos Vamos Que bien Tío Hemos hecho Una peste Pestosilla De la Bunecilla Vamos Hay que Ya nuestro Se va a escapar Pero vamos Por poco Uy 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 Ah lo hemos matado Al final Bien Venga Perfecto Tío Una pestaña Lo en Dele un Cooj Acabamos de Dearle un Loon Cunazo 741 Tío Tammur Cam Yo creo Que de lejos El señor Más poderoso Creo que hasta ahora He cogido Y si la espada Tío No quiero ni imaginar Con la espada Uno sería Bueno Mi caballería Se ha portado Cero Y bueno Y el Fimir Tío Buenas magias Que he hecho Vale Bien Esos 5.000 Me vienen Fenomenal Mosca 100 1480 Mosca Si Mosca Tengo Vamos Al dinero A la base Lo casca Chaval Aullante A ver Venga Vamos A Tiene falta Por aquí Vamos A este Ya que tenemos Esto Dañar Muralla Mimmo Me interesa Debilitar Al adversario Y yo Me interesa Que siga Defiendo Mira En vida Y Damahar A ver Damahar Tío Damahar Esto En la legión De la muerte Pues ya tenemos Creo Alguno ahí Todavía no Pero ya hemos llegado A este Sí Vale No sé Si voy a llegar Al curón A ver No llego Tío Qué pena Me quedo Mientras Con la reserva Energética Ahí A todo Bien Mira A dónde viene Tío Esperador Vale Este Este Ya se Podría Venir A Hacia Estos Territorios De aquí Vámonos Venga Vamos Al ataque Dejamos El engrado Ahí Haciendo Sus cosillas Y Norden Venga Vamos A darle Norden Esta Esta zona Está más segura Se hace El Món Y El Traf En este Eh 4.500 Món A ver Dios Que no me fío Hasta que no Tenga eso Más Pues Esto Sí En el Castillo Actúa En Gisero A ver Gisero Si Podríamos En Dar Es que Tío Me Cuesta Una Pasta El Héroe No se Ha Movido Y La Espada Sigue Sin Aparecer No Lo Sé Ah No Esa Esa Que Tiene La Suya No Tiene la Suya No Es No La Espada Es La Reventa Corazones No Bueno Bueno Pues Sígueme Entonces El héroe No se ha Movido Mejor De Construcción No Mejor He puesto Avanzado Todavía Tampoco Eh Rebelión Inminente No sé En dónde Vale Da igual Venga Vamos a hacer Cara Aquí Vamos Con este Ejército Ya A A Controlar De esta Zona Y Este Está aquí Dando por Marimburgo Bueno No pasa nada Estamos por aquí Cerca Va Tío Están Arrasados Porque no Tienen Dinero Vamos a Terminar Con ello Hostia Malakai Este Si que Exigencia Necesito Que no Entre Ahora El Liza Necesito Ahora Concentrarme Con el Imperio Y Si Ahora Entra El Liza Me va a Conquistar Todo Esto Vamos A Darle El Regalo Mamonazo Si Me ha Echor Chantaje Pero bueno Vamos a tener Que dárselo Porque Nuestra Prioridad Estratégica Prima Más Que Nuestro Orgullo Y Victoria Es Pérdica Aquí Contra Los Rebeldes De Corne Ah Esto Era La Rebelión Esa No Fuera Vamos a ganar Algo De Pasta 8000 Tío Le he tenido Que dar Vale Bien Pues bueno Vamos allá A ver En primer lugar Vamos a mandar A nuestro Grupo Que se interne Ya El territorio Enemigo Vamos Vamos Primero Por aquí Vale Mira quien tenemos Ahí Vale Bien Justamente Ganamos Un poco Más No tenemos No tenemos Ninguna Le podremos Echar Alguna Cosa A ver Tenemos Mosca Punta Vamos a Echarle Alguna Pestosilla No Con esto No Una Pestosilla Este Objetivo Demajar A ver Que podemos Darle Reemplaza De baja Y sufren De gaste En la unidad Enemiga Eso Me gusta Defensa Fuerza Del arma Y Capacidad De movimiento También Me gusta Si le doy El reemplazo De baja El ataque Cuerpo A cuerpo Y La armadura O el enemigo Por ejemplo Menos 20 Y resistencia A los proyectiles Si Prefiero eso Vamos a hacer Que dure Bastante No propagación No Espérate Duración El máximo De turnos Por 437 Hombre La propagación Está mal También Por 600 La duración De la inmunidad Empieza Después de que Finalice La plaga Del objetivo Tiempo En el cual No puede Contraer Otras plagas Infectar Vamos a meternos Ahí Esa plaguilla Buena Vale Para que el enemigo Sufra Sus cosillas A ver Vamos a ver Si esta gente Puede hacer algo El tricornio El aullido A ver Que puede hacer El aullido Nada No puede activar Esto todavía El tricornio Tampoco puede Activar Esto Si pero El tricornio Enemigo Esto es tan mejor Deberíamos hacerlo Ya Y el Fimir Capacidad Movimiento Menos 100 Para los ejércitos Enemigos Que comience El turno En la misma Provincia Hostia Esto mola Hostia Cargar El demente Activar Y tendríamos De nuevo A ver A ver ¿Qué podemos hacer Ahí? Podríamos tener Dos movimientos Nos vamos a echar Un vistazo Aquí Nada La espada Tío Maldita Que gentuza A ver Significaría Que podríamos Conquistar esto Y después Tendríamos Movimiento Otra vez Esto es decisiva Así Aquí no tiene gracia ¿No? Venga 1999 Venga Esto no lo vamos a quedar Porque está a tope Vendría muy bien Pero 26.000 No Porque esto Significa Que está muy alto Y tenemos Un bastión fuerte Armadura de Oxidiana Es curón A nivel 4 Tío Es una cosa Que no se puede Lo que voy a hacer Aquí Es meter Una buena defensa Podríamos Meter esto Quizá El ejército Oculto Será invisible Y en cuanto A economía Este reclutamiento Saludos Reclutamiento ¿No? Pero Crecimiento Corrupción Y pasta Sí Pasta y crecimiento Mira Vamos allá Ya 3.800 Nada más Vamos a ver A este Vamos a darle Ya tenemos Toda esta línea Tiene también Toda esta El aura Resistencia Proyectiles Nos viene bien Para él Y ya después Le podremos Dar esto Si acaso El Fimir Que siga Con su Atrofia A ver Que mentor Vamos a mentor Cargar 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 Ahí No con nada Tío Necesito Estoy muy débil Como para ahora Activar aquí Y venir aquí A no ser que Alguno de ellos Tenga una cosa Rara Este A ver Posibilidad Que se activa Se establece No Edificio Dañado Aquí En Marienburgo No No El Equeleto Disponible En Kron Vale En Kron Le vamos a meter Infección Y Corrupción De Narger Ahí está Porque también De pasta No hay nada Nos hemos dejado La miseria Está bien A ver Si pudiese Cazar Al emperador Ahí Madre Mejor ¿Por qué no? Hostia Este Verás Tú Me la lio Todavía Uy 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 De acceso Militar Es macabreo Que es un problema La corona Nemesis Lo que pasa Es que el problema Económico Es grande Con esta gente Eeeh Míralo El fuerte El mamón Este Yo tengo que acabar Con este tío Ya La verdad es que Va a venir volando Porque el fuerte Verger Tío Hombre Vamos a hacerle cara Aunque perdamos Podemos ir de frente A hacerle bastante daño A la peña Vamos a debilitarle Un rato Por lo menos Vamos a activar Todo Las torres De muro Y así Podemos engancharlo De nuevo Este tío Está la última Realmente Está pegando ahí Saqueando Porque no tiene pasta Y más que Lo voy a evitar Ahora En cuanto lleguemos Vale Tenemos Este muro ¿Quién es? Este de aquí Vale Este Este Los nubletes Se pueden subir Aquí también ¿No? Ah no Pues entonces Vamos a poner A este Aquí Bien Vamos a coger A este El sapillo Y a los nubletes Ya que no lo podemos subir Pues Los nubletes Por ahí Y el sapillo Aquí No sé Y vamos a poner aquí En la muralla Lo que podamos Vamos a ir Vamos a hacer daño Ahí con las torres Vamos a hacer Todo posible Esta torre También a 500 Es lo malo Que viene Este tío Volando Dios Cañonazo Pues Nubletes Venir Me parece Que por aquí Venir aquí Esto le estamos Pegando Hay unos rapapolvos Bueno Venga Mira la gallería Miento La estamos ahí Haciendo de sufrir 400 Mira Podemos 500 Este también Vale Oye Pues A cargarse Al menos A los rifles Largo Esto Ahí Ataque Cuerpo Cuerpo Venga Mira que hostia Me dio Ese Bueno Esto Siguen ahí O no Siguen Aquí Venga la torre Vamos a Esta torre Todavía no Venga Eh Preparado Por si bajan Esto Vamos a hacer El máximo Daño Más que nada Sí Bajar Bajar Estamos esperando Aquí Bien Bajar Bajar Venga Eso es Que no disparen Vamos Ahí están Dos mil nuletes Fija Venga Venga Lo vamos a pillar Ahí bastante bien Estamos pegando Ahí unos pildorazos Bastante apañados Ahí están Hostia A por este Y este de aquí Se puede venir aquí Corriendo Para que no me disparen Venga Este también A por este Bien Aguantamos Aguantamos Ahí mientras Las torres Que disparen Vamos a hacerle Bastante daño Bien Esta torre A ver si Podemos subirla A nivel 2 Vamos a poner Otra Ahí Venga Los nuletes A por este A por este Mierdecillo Vamos Este le he estado pegando Que hace un burbiazo Y aquí Claro Tenemos que mantener La torre Porque Estamos ahí Matando Hay gente Gratis Vamos Estos se van Al carete Ya Hostia Me viene ahí El tanques Que pena Tío Se me están Ahí Desmoronando Ahí Mierdecillo Si pudiera Darle La regeneración Al menos Eso está pegando Y sus buenas Opciones Ahí Claro Es que esto Me interesa Para que siga Disparando Y cargándose Su caballería Venga Tú Dale Gana Por lo menos Que haya ahí Eso es Mira Mira A los grifos Reales Lo estamos Ahí Cepillando Yo no voy A poder Llegar A la Regeneración Pero bueno Yo ahí Mientras Disparando A Tuti Plani Si señor Hostia Claro Que esto A ver Quita esto Que me van A entrar Los grifos Rápido Esto Estuvo Joder Del imperio A ver Duda que me va a entrar Vamos Ahí Mira bien Venga A ver si podemos liquidar A este Pollo Por lo menos Vamos a ver Oye tío Nuestra artillería Está ahí Funcionando Muy bien Venga Vamos a ir a hacer una buena masacre Sí señor Pero ahí vienen Venga A ver si Nuestras torres Pueden disparar Ahí Bien 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 Estamos ahí Haciendo estrago Van a ganar Por la mínima Al menos Que ganen Por la mínima El cachivacho este Tío Bien Bueno Ha hecho lo que tenía que hacer Hacer daño lo posible No hay bien Le hemos cascado A todo esto Y a los grifos Que se mueve Todo bien Lo habéis pagado caro ¿Eh? Y este Vale Ahora haremos el contraataque Nosotros Lo malo es este Venga Ahora haremos el contraataque Y hace hacer crepas Deja de ganarme por culo Y ataca ya A alguien Vamos Tío Hay que mantener El otro ejército Super caro Voy sobrado Con el Tamulcán Pero el otro Lealtad Con los discípulos De Hasud Si Con la hueste Apocalipsis Porque además No me cuesta dinero Que te que voy a entrar Otra vez Bancarrota Joder Ya Hostia Que es que estamos ya Tío O sea Tendremos que venir aquí Y saquear Estos 5.000 Historia decisiva Y palmaría Tengo que jugar esta Tengo que jugar esta Tío Que mal esta A ver Vamos con Tamulcán Ahí A muerte No me da la vida Pero porque se me tarda tanto Con la mierda De la corona Tiene que la enfadar Yo creo que con Tamulcán Solo Y el Femir Nos podemos cargar No riesgo lo demás No riesgo lo demás Proceder el display A ver Venga Tú Y Femir Vente tú por aquí Grupo 3 Esto es grupo 4 Las moscas del ataque Y esto van a ir aquí Pero bueno Porque la regeneración La tienen ahí Muy chunguilla Voy a poner a este aquí Todo lo de que sea Munición Mira Le podríamos dar 5 Y podríamos meter A este A este Y a este Con grupo 6 Y estos En retaguardia Porque están muy Hechos No creo que me haga falta Mucha gente Pero por si acaso Mira Esto sí Que es verdad Que vamos a tenerlos Cubriendo la zona Vamos a tener ahora Estos aquí Preparados Y la vispilla Y todas sus cosillas Para el tema de Vamos a meter a este En medio Y al Femir ahí Venga Vamos para allá Venga Nos vamos a liar A hostias directamente Vamos a meter daño en área Vamos a darnos protección Vamos a dar ataque mágico Vamos a dar esto Y vamos a tirar Aquí A ver Aquí justamente Al que jode a toda esta peña Bien El Femir Mientras Le podemos tirar De aquí Un vórtice También A ver Ahí Para que se debiliten Todavía más A ver tío A ver No, no A ver Mente para acá Anda Mente para acá Rompe esto Y el Femir Que le tire el vórtice Aquí Ahí que no pueden ir Ahí Venga Vamos a calentar Ahí está Ahí está Su vorticillo Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Un bombardeo A ver No sé si dejarle El bombardeo Ahí puesto A ver si le cae Bien Bien Ahí está La puta La puta Maravillosa Sí señor Venga Por ello Venga Quita esto Tú vea Por ello Venga Vale El Femir Que siga Echando Ahí No voy a poder Vale Vale A ver Quita esto Vamos a avanzar Con esta gente Por aquí Y Y Cargán Repara Que se venga Directamente A por esto Mira Vamos a por la Damisela Esta O quien sea Vale A por esto Por el Vamos a tirar Una mía Madesta A este Peña Ahí Vale Vamos a seguir Subiendo Mira como caen Eh Hostia No me está Me está entrando Algo en el cuerpo No sé Qué Hostia Bien A ver si Femir Bueno Vamos Hombre Cargancillo Ahí Venga Vamos a Hacernos daño Su cosilla Corona Nemesis Ahora aquí En medio Esto Por esto Ahí está Ah Joder Ah que la están construyendo Vale A por esto Venga yo Sigo por aquí Eh Bueno Vamos a esperar esto Vamos a romper esto aquí Para que Podamos venir Y mientras A ver Venga por aquí Vamos a mandar el Femir Venga vamos a dar a esta peña aquí Ahí A ver Aquí mismo Con su mecanismo Bien Bien vamos a echar ahora Un aliento de dragón A esta peña Vamos a subir Ahí Bien Bien es alientaco Y este de aquí Terminator tío Está allí Bien Venga vamos a echarle Una mierda A esta peña Que se va a ir Ya pero Por lo que estoy viendo Viene Terminator Vamos Ahí está Hola guacu Bien Viene con su daño En área de sus cosillas Bien Tomamos esto así Sin problema Vamos a saquearlo Y sacamos 5000 Es que hacer Bueno mía Con este es más difícil La corona Necesito Rehacerme esta peña Yo tengo que gastar esto Para que el territorio enemigo Me ponga fuerte Bien Venga Bien 1428 Venga Vamos a saquear esto Saquear 5000 Bueno Lo voy a tomar Ya de camino Mejor que nada Venga Vamos a darle A este Hemos dicho Hemos esto Esto Le podría dar Bien lo de Esperamiento mejorado Vamos a hacer Mentor Mientras Este si que es verdad Que tiene que subir Un montón de cosas Mira Bueno A ver si nos recuperamos Ya tenemos pasta Venga Vamos a Esto Si me vale barato Si no No se Bueno Eso se lo puedo permitir Y esto No Vamos a Esto es que Son 200 Que me interesa Bueno Los chavalitos Estos están por aquí A ver Vamos a Liquidar a esto Vamos a meternos Ahí en medio Venga Si automáticos Podemos subir Directamente Bien A ver Vamos a Posicionar esto A ver Tenemos la fuerza del arma 10 Tanto arque mágicos A este La fuerza del arma 400 500 A este Bien Venga Vamos ahí A tomarlo Bien Ocupar Si Esto Ocupamos Bien Vamos a ver Vamos a subir A este Y a ver Que tenemos Para él Armadura de obsidiana 15 No Prefiero Es Espada huyente Tenemos dos Espada del poder Vamos a ver Que no tiene espada A ver La habilidad Tiene más Aura Aquí Que tenemos A ver Tenemos A la artillería Hostia El pudrete Este Vamos a darle Esto Esto El Paralígno De la taza Vamos a darle Ojalá Tal Este Que le gruesa Y este A ver Este Si que es La más mordida Bueno Ahora mismo Si Vamos a ver Si El lobillo Un lobillo Vamos al lobo De los páramos Garas afilada Vamos a dejar Ya Hecho Vale Ahora Me haría falta Saber Que tiene Arma Mira Pues Espada huyente Se la damos 5 y 12 Mejor esto Y auxiliaré Vale Esa es la Vamos a ver El tricorno Este Arma de mano Si Pues le damos La huyente Esto también Para prohibida Escudo Antihechizo Vale Auxiliere No puedo Nos vamos a Cada obra Al paladín A la taza Y lo del tormento Eso si me mola Más A ver Bien Bien Tendremos eso Bien puesto Miren Heine Me puedo gastar Como mucho En esto Ingreso Genera Ahí Ingresos Me hacen falta Y bueno Vamos a empezar A reconquistar Ahora En el siguiente Tenemos que Ir E intentar Tomar El fuerte De ir En persona María Falta Esto Como Podríamos Subir Más Deprisa Alguna Peste A ver Alguna Plaga De Regeneración María Falta Esta María Falta Esta Dos Si hacemos Capacidad Defensa Vamos a dar Vamos a dárselo Vale Vale A ver Que me falta Tenemos que hacer Esta En el siguiente Vamos a hacer Ya La misión Esta De aquí A ver Se establece La capacidad De movimiento No Pero yo Quiero La de Aquí va El desgaste Del ejército Enemigo Que podemos El repastecimiento En territorio Enemigo Para Vale Pero es que No es el caso Tampoco Hay que esperar A ver La espada Ni Ni Está Ni Se le Espera No No se Tigo La espada Está Super Bugueada Tigo Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a terminar Esta parte A ver si Eliminamos Bretonia El imperio Y me puedo Marchar De mis cosillas Bueno Pues lo dejamos así Y en el siguiente episodio Seguimos la cruzada Contra el imperio Vamos a intentar Matar a Boris Pero antes Quizá Podríamos hacerlo Sacar De Bueno No hay tanto Podríamos hacer Un buen asedio Podríamos hacer Un buen asedio Y con La De este Bombardearlo Vamos a Por él Vamos a Por él Y mientras Vamos a ver Si podemos Pillar Aquí También A este Vale Lo que si Puedo hacer Lo del movimiento Quizás Si me quedo corto Y a ver si Podemos acabar ya Con esta escoria Reverde Nos vemos en el siguiente Viva el señor Gustavo Soski Viva el señor Gustavo Soski ¡Viva el señor Gustavo Soski! Gracias.